En teoría aún faltaba una semana para el parto cuando esta maestra fue a una reunión de trabajo en su escuela de Chicwell, Inglaterra, pero el encuentro tuvo una sorpresa que nadie esperaba. Le dije a mis colegas, no me siento muy bien, y cuando me preguntaron, llamamos a una ambulancia, les dije que no hacía falta. Pero minutos después, Diane estaba en pleno trabajo de parto. Estaba consciente de que era un salón de clases, quería estar en la casa o en el hospital. No quería estar allí. Diane fue asistida por las maestras auxiliares, Chris, Sam y Vita. Miré a mis colegas y supimos enseguida qué sucedía. Somos madres y nos dimos cuenta de que no había tiempo que perder. Llamamos al servicio de emergencia y el hombre que me atendió fue fantástico. Me di instrucciones paso a paso que yo relataba a mis colegas. Nunca habíamos asistido en un parto, pero sabíamos que era necesario actuar. Tras apenas 20 minutos llegó el bebé, pero no hizo ningún sonido. Debía llorar, necesitábamos oír ese llanto, así que lo di vuelta y comencé a frotarlo. Finalmente, Jonah dio su primer berrido. Cuando lloró estábamos eufóricas. Es difícil de describir. Fue increíble. Siento que sin ellas no sé lo que podría haber pasado con Jonah. Mantuvieron la calma mientras yo estaba en pánico. Permanecieron serenas, con una actitud pragmática de Ok, ayudemos a este bebé a nacer. Y su hazaña ya fue premiada. Le dije a los alumnos que fue un milagro que las maestras hubieran venido a hacer su trabajo normal y fueron parteras por un día. Les dimos certificados y medallas por su trabajo estupendo, porque fueron increíbles. Ahora les llamamos, en vez de los Reyes Magos, las Tres Reinas Magas. Y serán las madrinas de Jonah de por vida. Le Jiménez. Le Jiménez. Le Jiménez. Le Jiménez. Le Jiménez. Él conv Absorpto.